Hola, bienvenidos a AirFilmExologist. En el episodio de hoy lo que voy a estar haciendo, voy a estar haciendo una pequeña discusión sobre dos casos que he tenido sobre carburadores que estaban mal regulados, que vinieron a... que estoy trabajando con ellos. Y lo interesante es que lo que pasa es que tenían el problema opuesto estos carburadores. Antes de empezar con este episodio, que obviamente lo que voy a decir aplica mucho a carburadores Holley, pero no necesariamente aplica únicamente a carburadores Holley, porque lo que voy a estar diciendo es la importancia de utilizar manuales de carburadores. Ahora, y especialmente lo que más uso yo son las tablas de calibración. Por ejemplo, tengo manuales de Weber, de Delorto, todo tipo de manuales. Y lo que más uso generalmente son las tablas de calibración, que generalmente si uno lo ve, están atrás. Están aquí atrás en todos los manuales. y hay muchas fórmulas. Y acá, por ejemplo, esta es una tabla de regulación de los del Orto, de los carburadores del Orto, que es una tabla que está en italiano. ¿Ok? Y el tema es que uno no necesita saber un idioma. No importa si no sabes italiano o si no sabes inglés. Lo único que necesitas saber, en realidad, es leer números. Con que sepas cuáles son los títulos de las columnas, después bajás a las filas, y podés ver cuál es tu auto, y cuál es la regulación que el carburador necesita. Esto es muy importante, porque estos manuales, generalmente, te dan la regulación estándar de los carburadores. Que es un excelente punto de partida, para calibrar tu motor, cualesquiera sea. Ahora, vamos a estos casos, estos casos puntuales en particular. El primero es este. Este carburador, es un carburador, bueno, jole de dos bocas, como pueden ver, es un LIS 4412. Es un carburador de 500 CFM. ¿Esto qué significa? Que en realidad es un carburador de 750 CFM, como si fueran cuatro bocas, pero es la mitad de eso. Este es, así funciona. Entonces, este carburador, cuando yo lo empecé a desarmar, tenía chiclieres 63. Entonces yo lo miré y dije, esto es un poquito, esto es un poquito bajo. Y resulta que, en realidad, si vos te fijás en las tablas, para este modelo en particular, necesita un chiclier 73, una válvula de potencia 50, y la bomba de pique, la descarga de la bomba de pique, tiene que ser 28. Nada de eso estaba en este carburador. O sea, evidentemente, un carburador que había sido muy manoseado, y le habían cambiado muchas cosas. Entonces, en eso es muy difícil que el carburador funcione bien en un auto. Porque, ¿qué pasa? Si tiene los chiclieres totalmente incorrectos, no tiene la válvula de potencia que debe ser, y la descarga de la bomba de pique también está mal, las chances de que el carburador funcione son casi nulas. Entonces, lo que yo siempre hago es poner este carburador a la configuración estándar del carburador, que es lo que me da la mejor base de partida para que el cliente pueda poner el carburador en el auto y pueda salir y tenga por lo menos una puesta a punto básica para que el motor funcione y funcione bien. A veces sí, siempre hay que por ahí tocar algunas cosas del carburador, pero en realidad, lo mejor que podés hacer siempre es consultar las tablas, que de hecho sea de paso, yo uso todo manual y con papel, pero todos estos datos los podés conseguir en internet. Yo soy de la vieja escuela, entonces me gusta esto, soy medio viejo, es así. Pero no hace falta que tengas manuales en papel, lo podés consultar por internet también. Entonces esta es la situación de este carburador, que este carburador estaba criminalmente bajo de combustible, y es más, creo que inclusive es tan peligroso que por ahí podés romper un pistón estando tan bajo de combustible. Entonces ahora este carburador ya está restaurado, su configuración estándar, está listo para instalar en un auto, y yo confío en esa calibración, porque es la calibración estándar, y si el carburador está en buen estado, debería andar muy bien. Ahora bien, vamos a este ejemplo, que es mucho más interesante. Este carburador no es mío, es de un cliente, me lo trajo, para que lo arme, había estado limpio de carburador. Este es un carburador, cuatro bocas de 390 CFM, es el carburador más pequeño de cuatro bocas en términos de caudal. Y el cliente cuando me trae el carburador, estamos ahí sacando las cosas de la caja, y lo estaba mirando en unas cosas, y enseguida noto que tenía, o sea, los chicleres 50 en el primario, que está más o menos bien, porque generalmente 390 CFM, 51, 50, 51, 52, está bien, pero en el secundario tenía chicleres 52, y yo dije, eso, es muy bajo. Entonces ahí empecé, a pensar, ¿cuál es el problema en este carburador? ¿Por qué tiene chicleres tan pequeños? Porque el cliente me trajo, dentro de la caja, tenía las juntas originales, estas son unas juntas de corcho, son las juntas originales que venía de carburador, o sea que, yo creo que vino de fábrica con esos chicleres. Entonces, ahí viene mi segundo libro, que es esto, que se llama Partes Ilustradas y Especificaciones de Holley, y lo que hace este libro, es decirte, ¿cuál era, cuál es el, en qué motor venía el carburador? Y resulta que esta unidad en particular, es el 6299, List 6299, que la aplicación de esto, era en un Ford Pinto de 2 litros, o sea, el motor de un Ford Sierra, de 2 litros, con semejante carburador, por eso, venía con chicleres tan flacos. Entonces, una vez que pude, que pude, que pude identificar, de dónde venía el carburador, ahora puedo adaptarlo, a las necesidades del cliente. ¿Por qué? Porque el cliente, va a usar este carburador, no en un Ford Sierra, ante 2 litros, sino que lo va a usar, en un motor V8, de 3.9 litros. Entonces, debido a que el motor, es tanto más grande, hubo que hacer, dos cosas. La primera, es, poner chicleres distintos, o sea, le puse, 52 y 62. Una persona puede pensar, ah, como es el doble de grande el motor, tenés que poner el doble de tamaño de chiclero. No, 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 no funciona de esa manera. ¿Por qué? Porque en realidad, estos carburadores, pensalo, pensalo de la siguiente manera, estos carburadores, están pensados para poner, encima de un múltiple, y alimentar, todos los cilindros. O sea, en un motor de 8 cilindros, este carburador, te da el combustible, para los 8 cilindros. Entonces, es mucho menos sensible, este carburador, al tamaño del motor. No, no, por ejemplo, con, si vos podés apesar, carburadores europeos, por ejemplo, este, de SNF, en este múltiple, que los carburadores europeos, o sea, cada agujero del carburador, está suministrando combustible, a un solo pistón del motor. Entonces, en esta, en este tipo de configuraciones, sí, el carburador, es muchísimo más sensible, al tamaño del pistón, que está abajo. Pero, en casos como estos, no lo es. Entonces, yo estoy, yo estoy, yo estoy convencido, que va a estar 95% correcto, esta configuración, que le estoy mandando, de vuelta al cliente. Y la otra, muy importante también, que, o sea, podría ser, podría ser su propio video, que es el tema de, el circuito de aceleración del Holley. ¿Por qué? Porque, cuando lo estaba chequeando, me di cuenta, que, no tiene suficiente, no iba a tener suficiente, el circuito, la bomba de pique, no iba a tener suficiente caudal. Entonces, lo que hice, fue, cambiar esta leva, acá. O sea, porque las levas de Holley, lo que hacen es, tienen diferentes colores. Y depende del color, es lo que determina, la cantidad de descarga, que tienen centímetros cúbicos. Entonces, tenía, tenía una distinta, y puse esta, que es la verde, que me parece, que va a funcionar bien, en la aplicación, que el cliente necesita, obviamente. Entonces, bueno, espero que, esto les haya servido. Les quiero, agradecer por, sus preguntas, sus comentarios. Y si tienen alguna pregunta, sobre esto en particular, o que otros manuales uso, pónganla en los comentarios. Y, muchas gracias, por mirar este episodio. Y, los veo en el próximo capítulo.